Es Marinilla, es nuestro compromiso, te digo, para que disfrute toda esta comunidad con inmenso cariño. Es un compromiso muy grande. La comunidad del barrio Los Rosales, específicamente la carrera 38 del municipio de Marinilla, es para nosotros hoy el epicentro de la presencia institucional por parte de la Administración Municipal. Estamos haciendo la inauguración de una obra que llena de satisfacción, que llena de mucha alegría, la presencia del municipio, de la Administración, a través de la entrega de una obra de pavimentación, bajo concreto rígido, que es una de las características en las cuales nosotros queremos seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la malla urbana del municipio. Esta estrategia lo que significa es que, a través de la figura del compromiso de vecinos, haya un trabajo de aporte real por parte de la comunidad, a través de la Junta de Acción Comunal, que haya un aporte mínimo de sus recursos, pero una vinculación con sus jornales, con su mano de obra. Eso permite que haya mayor sentido de pertenencia, que haya, por supuesto, mayor disposición y mayor compromiso de la ciudadanía, que se integra, que se articula y que genera proyectos y dinámica de identidad para todos ellos. Hoy, entregamos 120 metros lineales, dos muros de contención, unos barandales, una iluminación pública, que hace que haya una presencia, una intervención integral, que nos permite a nosotros reconocer que es precisamente, para la Administración Municipal, el punto de concentración, llegar a los barrios más vulnerables, a las zonas periféricas del municipio, donde generalmente no llega el Estado, y de allí las solicitudes permanentes de la comunidad. Gracias, señor alcalde, don Gildardo Alzate. Gracias a Dios, esto lo estábamos esperando desde hacía muchos años, y este fue el único alcalde que nos respondió, y fue la primera plática que llegó a la alcaldía, y ahí mismo el señor alcalde nos dio juego. Don Gildardo Alzate, se le agradece, todos estamos muy satisfechos, todos muy agradecidos con esta obra, todos metimos la mano, porque él nos dio el ánimo y nos dio el material para que nosotros hiciéramos esta calle, que hacía por ahí 12 o 13 años, estaba acabada. Sí, señor, es muy bueno, y yo he sido muy colaborador aquí, porque cuando vine yo a esta calle, estaba la calle, pero pésima, y yo, más o menos, ya me ve la edad que tengo, y yo, desde que vine acá hace 30 años, he colaborado. Muchas gracias, don Gildardo, doctora Don Gildardo, y aquí estoy colaborando, aunque me he visto muy enferma, pero yo me encanta colaborar en el barrio donde yo he estado. Los más sinceros agradecimientos de parte de la comunidad Barrio Los Rosales, por este gesto tan maravilloso que ha dado a esta comunidad, sabiendo de que 12 años luchando para la pavimentación de esta vía, y hoy gracias a su administración municipal, ha sido un hecho. El regalo más grande que le ha dado a esta comunidad, ya vemos que es un alcalde que está por las dificultades del pueblo, y sobre todo los barrios más vulnerados. Aquí tiene unos amigos, el barrio Los Rosales, comunidad amiga suya. El alcalde Marinillo, digna representación, trabajo mancomunado, y qué grandiosa elección. Gracias a Gildardo Hurtado, con este lindo detalle, es que hoy la comunidad disfruta de nueva calle. Un trabajo como este, obvio es para disfrutarlo, la pista de bicicross y los rieles del chagualo. Una calle ya entregó, que estaba sin pavimento, por la colaboración de todos como un talento. El alcalde se merece, que el pueblo le dé su apoyo, porque él ha demostrado que nos trajo el desarrollo. Que nos trajo el desarrollo, porque hoy la comunidad necesita gente de estas honestas y de verdad. En nombre de la Junta de Acción Comunal y la comunidad, darle lo más sincero agradecimiento, porque de verdad, esto es un gran proyecto, y que lo felicitamos, ya que ha puesto los ojos a una comunidad, a las comunidades más pobres como el pueblo Los Rosales. Que este es el comienzo de unos grandes proyectos para este barrio. Gracias, señor alcalde, gracias, señor secretario, y gracias a todo el gabinete administrativo Ruyo, gracias al Consejo Municipal. Para que disfrute toda esta comunidad, con inmenso cariño, con un compromiso muy grande. El señor alcalde Gildardo Hurtado se ha manejado excelente con nosotros. Es la primera obra que realiza en su administración, y los habitantes de este sector, de la Carrera 28, del barrio Los Rosales, estamos sumamente agradecidos con él. No tenemos palabras, y lo mismo que al secretario de Planeación, el doctor Juan Felipe. Estamos muy agradecidos con ellos. Señor alcalde, pregunto, ¿este pueblo te ha querido? ¿Cómo has hecho para tener ese éxito adquirido? Bueno, nosotros sabemos que cuando se hacen las cosas con cariño, con afecto, con amor, indiscutiblemente el éxito viene por sí solo. El cariño de la ciudadanía hace que nuestro trabajo sea seriamente comprometido, y sobre todo que la credibilidad y confianza que nosotros generamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, tenga elementos tan importantes como el respeto por la ciudadanía, y sobre todo la honradez y la transparencia en el ejercicio de la vida pública, pero en este caso, teniendo en cuenta las comunidades y trabajando de la mano de la acción comunal. Alcalde, ahora te pregunto, te alumbra gracias a Dios el éxito y la confianza que es Marinilla pa' vos. Marinilla es nuestro terruño, es quizás el municipio, hoy una ciudad a la que le debemos todo, a la que le concentramos nuestros esfuerzos, es la cuna de la cultura, es el epicentro de la cultura del oriente de Antioquia, es un municipio con gente pujante, con una visión prospectiva, con una pujanza natural, con una raza que tiene quizás en este territorio lo más ejemplar de los hombres y mujeres que han contribuido de manera decidida en todos los ámbitos de la vida social y política de este país. Marinilla es para nosotros el orgullo de saber que esta raza es reconocida a nivel nacional como una de las razas y como una de las ciudades más ejemplares de Colombia entera. Y Marinilla hoy avanza, lo saca usted desde abajo, diga cómo se ha sentido en seis meses de trabajo. Hay que decir que son más los aciertos, las cosas buenas, la dinámica de un consejo municipal que trabaja de la mano con nosotros, la solidaridad abierta de una ciudadanía que nos ha expresado todo su afecto. Miren, en seis meses han sucedido tantas cosas en Marinilla alrededor de lo que significó una supuesta noticia de destitución, que en realidad no hay ninguna destitución, es una demanda que lo que solicita es la nulidad de nuestra elección. Pero nosotros estamos hoy trabajando con gran empeño, con gran entrega. Y la verdad es que estos seis meses nos han llevado a cosas importantes. Hemos sacado obras en deporte, en educación, en seguridad ciudadana, con el trabajo de los menores. Hemos hecho una cantidad de gestiones y avances que hoy nos hace pensar que precisamente son seis meses de una gestión que nos llena de mucho orgullo y de mucha motivación. Y esta obra, en una comunidad tan alejada y de tan escasos recursos, es para nosotros motivo de gran orgullo y un reconocimiento ciudadano que nos llena de muchísimo más valor para seguir trabajando de manera decidida con la comunidad en general. Alcalde, usted es muy amable y cuente con nuestro apoyo y de antemano, mil gracias, del pueblo y su desarrollo. Para la administración municipal, para nuestro señor alcalde y para la Secretaría de Obras Públicas, encontrar esa gratitud tan inmensa de todas las personas que habitan esta comunidad. Esta calle, que por 120 metros, tiene aproximadamente unas 60 familias, todas y cada una de ellas, muy amablemente, cada vez que llegábamos a revisar la obra, a tomar decisiones con ellas, siempre, siempre, y es muy lindo contarlo, lo recibían a uno con un vaso de agua, o con un vaso de jugo, o con algo de tomar, para agradecerle. Hoy se ve materializado este sueño, la pavimentación de la carrera 32, donde todo el mundo está feliz. El señor alcalde, igualmente, también expresa gratitud, porque esta comunidad organizada y decidida, y trabajadora, ha hecho realidad su sueño, con la ayuda de la administración municipal. Bueno, esta inversión también es social, y también es de seguridad. tener un acceso rápido aquí a la comunidad de Los Rosales, pues eso posibilita una mejor presencia de las fuerzas, de la fuerza pública de Marinilla. Se instala también una lámpara, la oscuridad es cómplice también de a veces de muchos hechos y tener esa lámpara ahí, yo sé que nos va a posibilitar muchas cosas. Gracias a la comunidad de Los Rosales, porque sin el esfuerzo de ustedes no se hubiera logrado lo que hoy se está logrando. Queremos hacer presencia total, con obra, con seguridad, con salud, con todo. Y con la ayuda de la comunidad, pues los resultados se ven, son muy evidentes. Muchas gracias señor alcalde por la obra que existe y todos los concejales y todos los que ayudaron. Es una política desde que se estaba en campaña que la corporación del consejo y la administración municipal iban a trabajar mancomunadamente, sobre todo por la zona periférica, buscando los sitios más vulnerables y estas obras son las que verdaderamente impactan a la comunidad y estamos muy contentos de ser, en siete meses ya está la cuarta obra que estamos inaugurando. Podemos decir que en este momento desde la Oficina de Desarrollo Social y Comunitario hemos logrado reorganizar la Junta de Acción Comunal. Ya hay un presidente muy dinámico con deseo de trabajar como es Raúl Gómez, la Junta se ha renovado y venimos con ellos trabajando como es la intención del señor alcalde, trabajar de la mano de las Juntas de Acción Comunal. pues que estamos articulados con la gestión que está realizando en el municipio y que la idea es que todos los entes descentralizados y todos los secretarios de despacho trabajemos en pro del mejoramiento de la calidad de vida en Los Marinillos. Aquí, en esta carrera había una vía intransitable, los carros no subían, ni siquiera los taxis porque no había posibilidad alguna de transitar, incluso para caminar era muy difícil, por eso concentramos nuestro interés y le propusimos a la comunidad que conjuntamente hiciéramos esta intervención, el desarrollo de esta obra y por eso el día de hoy entregamos con mucha motivación y mucha alegría una obra que genera bienestar, progreso, que valoriza todo lo que significa este sector pero sobre todo que une a toda la comunidad alrededor de una obra que precisamente posibilita la integración, el desarrollo y la configuración de una nueva perspectiva de visión, de reconocimiento pero sobre todo de trabajo conjunto e institucional con el municipio y con la administración Marinilla, nuestro compromiso. Marinilla, es nuestro compromiso, te digo.